¿Qué nos cuentan qué pasó anoche? Bueno, veníamos circulando desde el norte hacia la zona de Crónica, allá abajo, en la avenida Huergo. Veníamos por Libertador, tomamos a la izquierda ahí en el Yeraton, agarramos Madero desde abajo, y circulando por Madero, desde la zona de Retiro, hacia la zona de Ingeniero Huergo, a la altura de Madero y Córdoba, un poquito antes. Sentimos un estruendo enorme dentro de la camioneta, enorme, fue ensordecedor el ruido. Y ahí el conductor acelera, miramos a la izquierda nuestra y había dos impactos muy fuertes en el vidrio del lado del conductor. Yo estaba sentado atrás del acompañante, Luis Rosales venía, mi compañero de fórmula, venía atrás del conductor. Bueno, aceleramos un poco, a las 5 cuadras del impacto nos bajamos, nos asomamos al vidrio y había dos impactos muy fuertes y el vidrio se empezaba a artillar. Puedo recordar que el vidrio de la camioneta es un vidrio blindado. Así que eso fue lo que pasó. ¿Va a ver a quien le estiraron las piedras o los balazos todavía no se sabe qué puede llegar a hacer o si usted ya tiene la confirmación? No, yo no vi a nadie. Lo que sí lo vio es el conductor por el espejo retrovisor que él tiene a la izquierda fuera del auto, uno de esos espejos laterales que tiene los autos. No, él dice que vio a dos personas, una actitud así media amenazante, una actitud así media rara y lo que sí también se nos acercó por la derecha una camioneta como avisándonos que había pasado algo. Vaya novedad, quedamos medio aturdidos del hecho. Yo creo que el hecho es un hecho de inseguridad, no tiene ninguna vinculación con la actividad política ni la de Luis. Sí, tengo que precisar así como preciso que creo que no tuvo nada que ver esto con la política, sino que se han hecho un seguridad aislado. Menos mal que el vidrio estaba, es, era, blindado, porque si no el impacto fue tan fuerte, yo creo que algo le hubiera pasado serio al conductor nuestro y obviamente a la camioneta y a nosotros. Esa actitud desafiante de los sospechosos que llevó a observar el conductor, digo, ¿se dirigieron a usted en algún momento y le gritaron algo? No, no. ¿Usted sabe si fue a Doquín una piedra o fueron impactos de bala? No, eso no lo sé. Me dicen que en breve van a estar los resultados de balística. Tenemos entendido que se realizaron algunas pericias, búsquedas en el lugar y encontraron una mampostería, ¿eso todavía no le han confirmado? No, 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 la verdad que no. Me levanté temprano a preparar mi viaje que tengo que emprender de 10 minutos. Ahora, experto, ¿usted estaba atento en el momento que ocurrió esto? Digo, era un Avenida Madero y Córdoba, Retiro. ¿Había movimiento en ese momento? Mucho movimiento, sí, es una zona de mucho, mucho, mucho movimiento, pero no veníamos conversando con Luis Rosales de toda la actividad que estamos desarrollando, se imaginan que previo a una elección una pareja presidencial está muy pendiente de todo lo que está haciendo, así que veníamos completamente desconectados de lo que pasaba afuera, por supuesto. Se lo pregunto porque llama la atención que quieran robar en un lugar donde hay tanta gente con tanto movimiento, esto suele suceder por ejemplo en autopistas donde logran detener la marcha del auto a un costado donde en general el resto de los autos no pueden detenerse por la velocidad, pero en dos calles o avenidas... Ayer en Intratables, Ernestina Pais me decía que es un lugar, esa zona, habría que ir a verlo, me dicen que hay una zona ahí de Venida, Córdoba y Corrientes en la nueva construcción que hizo el gobierno de la ciudad, que es muy oscura, muy cerrada, y que ha habido ya otro suceso de este tipo. ¿Cámaras ahí en la zona detectó o le avisaron si había? Me dijeron, no sé quién me dijo, porque hablé con mucha gente, que no hay cámaras en esa zona, probablemente por eso aprovechan los delincuentes a propietar hechos de violencia. ¿Se comunicó con usted directamente a la Ministra de Seguridad para ofrecerle custodia? Sí, 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 se comunicó ella, y de allá le agradezco a la Ministra de Seguridad su actitud, muy generosa, muy preocupada por nuestra seguridad. Sí, sí, ella nos ha hablado. ¿También habló con D'Alessandro, con Santilli o fue directamente la Ministra? No, no, yo hablé directamente con la Ministra y creo que la Ministra también habló directamente con Luis Rosales también. Creo que Luis Rosales después habló con Santilli y D'Alessandro, yo no. Y el Secretario de Seguridad de la Ciudad calificó el hecho de... muy agresivo y peligroso. ¿Se lo manifestó también a usted? Sí, yo no hablé con él, repito, yo hablé solo con... pero no porque no haya querido, porque no se dio, yo hablé solo con la Ministra de Seguridad que tuvo una actitud de mucha preocupación hacia nuestra salud, así que de nuevo, muy agradecido a ella. ¿Siente algún tipo de intimidación? No, no, ni nada. Además, aunque hubiera ocurrido para intimidarme, no soy intimidado. ¿Había recibido amenazas para las PASO? Y teniendo en cuenta que usted considera esto como un hecho de inseguridad, ¿tiene miedo quizás? No. Está tranquilo. ¿Y había recibido un tipo de amenaza previa? No, no, nada. Con lo cual lo califica como un hecho de inseguridad, entonces. Yo lo califico como tal y deseo que sea así, vamos a ver en breve, vamos a conocer algún resultado de balística, de investigación policial. Pero bueno, yo creo que es así, que es un suceso del lado. Lo más importante sería determinar eso, si fueran impactos de bala. Sí, sí, sí. Sí, porque repito, si hubiera ocurrido con otra camioneta que no tuviera los virus blindados, estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Estaríamos hablando de un conductor seguramente muy malherido, y nosotros con un choque seguramente. Bueno, ¿son blindados o antibandales? No, 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 no. ¿Siempre tuvo la camioneta? No, 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 es una camioneta que me prestaron por la campaña. ¿Qué pasa con esa camioneta a todos lados? ¿Sin duda me vive? No, 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 no. Es un doctor que vio lo que pasaba. No, pero es un doctor absolutamente confiable. También muy avesado el conductor, en vez de frenar, aceleró. Y es experimentado. Y a la altura de la gente. Y la persona, porque está en una campaña, ya sabemos que se requiere un poco más de seguridad de lo habitual, no me parece extraño. Y ahí fuimos al canal, llegó la policía, ahí se abrieron las conversiones. El conductor es una persona de un sistema con nosotros, es una gran persona. ¿Se expandió alguna actividad en el día de hoy? No, de hecho, tengo que ir cortando la entrevista, les agradezco mucho, porque nos tenemos que ir de viaje. Muchas gracias, gracias. Le agradecemos entonces a José Luis Espert, precandidato a presidente de la Nación, junto a su compañero de fórmula, José Luis Rosales, que anoche, cuando iban a una entrevista de televisión, sufrieron este incidente con la camioneta en la que se desplazaban. Dos cuestiones para aclarar. La camioneta no era blindada del vidrio, sí tenía un tratamiento antivandálico, esto lo confirmaron quienes realizaron las pericias en la camioneta, y lo que se va a determinar es, si lo que recibió la camioneta fue dos impactos de bala o dos impactos de lo que podría haber sido una de un pedazo de mampostería, un pedazo de piedra que esté tirada en el suelo.